Hey, muy buenas chicos y chicas o sitios y citas del canal aquí estamos con un nuevo video para el canal y pues en Death Face 2 si, no se, si lo que están viendo es lo que están viendo ahí es el el arma esta el cañón de espuma o sea, el cañón de mano este que se consigue al pasar el modo imposible si, ahorita estoy llenando la partida del modo imposible ves? modo imposible, has agotado la capacidad la capacidad de guardar del modo imposible ya no puedes seguir guardando la partida bueno, simplemente quería grabar esto para enseñarles esta arma que esta super mamadisima hermano, así o sea por lo que he visto mata de de un disparo de cualquiera de los dos y también de un puñetazo te apuesto que si es que el Jose lo llega a conseguir te apuesto que lo usaría todo el rato porque es bastante chistosa mira 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 ven lo que si no tiene modo de recarga como en el como en el 3 al con los cuernos del diablo pero bueno eso es lo de menos la diferencia entre aquí del guante del 3 y del 2 es que a diferencia del 3 el guante del 2 mata de una hostia osea corta las extremidades de los enemigos de una miren ven no me demore no me demore nada a ver aquí tenemos un mejor ejemplo ven dos puñetazos y yo le acerque la el este toma 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 se hacen toda la boca toma me están quitando bastante vida se supone que no debería salir osea esto no contaría como spoiler porque simplemente estoy mostrando el arma no salgo del otro mundo bueno mejor ya ya aquí ocupo las palas porque porque la simple verdad es que se me está haciendo difícil y volvió al tanto enemigo osea por lo menos así se equipe como se habían disparado ven aquí perro tengo una cortadora ah no espera tengo un guante y no dotaré en usarlo tengo el traje avanzado puesto ah bueno chingue su madre y 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